hola muy buenas a todos que tal como estáis hoy venimos aquí echar unas partiditas y vamos a jugar un mazo temor improvisado con cartas propias y a ver qué tal resulta vamos a echarle vamos a probarle a ver si quiere salir unas partiditas buenas a ver si quiere salir eso es importante veamos contra quién nos toca enfrentarnos es mo tit es mo titi porque siempre tengo mala suerte no vale esto es otra cosa me voy a quitar este porque no tengo verde y vamos a probar así de momento el portalito y un portalito esto que es un mazo de party entiendo ahora a ver qué haces depende de lo que haga o hacemos gigante o hacemos augurio vamos a hacer augurio el perro me he hecho las dos para abajo si me voy a echar las dos para abajo por dios que no es un mazo y c a ver qué robamos un ugrin ala así de buena la primera adivina uno y se lo deja arriba van a verde esto es un maná verde y lo vamos a entrar como maná verde y atacamos después final del turno si no hace nada o gigante o adivinamos con el augurio dependiendo de lo que haga no hace nada o todos adivinamos vale me gusta me gustan las dos las voy a dejar porque ahora por ejemplo un maná azul hacemos esto ahí está podemos jugar otra tierra adicional y podemos atacar y así estoy abierto al gigante pasaje de leyenda me lo va a regresar a la mano me va a hacer el favor de su vida porque así robamos cartas y si no hace nada pues hago el gigante al bicho que tiene protección bueno pues nada vale pues bajamos este robamos carta bajamos maná y vamos a buscar otra tierra a buscar la verde damos un poco caso de verde y gracias a ello ahí está aquí rampeando consiguiendo tierras otra adivina esto que hacía que busca cartas de parte no puedo vamos a adivinar uno me gusta me gusta este coste 5 3 3 2 esto requiere de no vale voy a atacar voy a atacar y voy a hacer uvin y me olvido de todo hago uvin y me olvido de todo me coste 5 todo hay lo hacemos de 5 nos olvidamos 5 ya está nos olvidamos de todo reiniciamos mesa adivina uno a una mala se mata uvin y lo podemos recuperar vale no contaba con exiliarlo pensé que lo iba a matar ah mira pero podemos hacer esto pero para que si lo va a hacer después de ver pero lo podemos hacer en un momento lo podemos hacer en cualquier momento en la parte buena bajamos esto y que haga lo que quiera y que haga lo que quiera uff eeeh vale porro vamos carta ya es mala leche esto que ah vale por ejemplo lo podemos sacar a uvin y matar al bicho lo podemos hacer será una tontería pero lo podemos hacer a ver va a pegar de 2 de 2 no me preocupa de momento un choque ves ahora vamos a este y choque eso voy a hacer ya por si acaso y nada siguiente esto que hay vale 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 voy a recuperar a uvin y lo hago de uno mira si el mío no se muere mira si el mío no se muere claro es que ahora lo hago de uno y los ángeles morirían exacto y yo puedo atracar tranquilamente voy a bajar el perro también que le vaya pinchando se lo voy a hacer otra vez a uvin pero ya me ha servido me he quitado dos 4-4 esto que es vale bajo tierra voy a poner la verde y voy a atacar con estos dos voy a bloquear a parece que lo ha bloqueado pues todo estupendo y en aquel momento no merece la pena sacar nada del cementerio no merece la pena bueno otro de esos otro de esos pero bueno el ladronzuelo vuela esto tiene mi clubita o algo de eso no vamos a robar lo primero por si acaso mira el ladronzuelo se lo hago otra vez coste 4 coste 4 uff bueno pero este lo puedo recuperar con esto coste 4 este se me muere también pero no tengo problema la verdad no tengo mucho problema bueno vamos a atacar con las dos porque la que vuelve a la contra y la otra pues mira porque esto el vinculo vital no tiene ¿no? no, no tiene vinculo vital no me interesa que gana vida solo bloquea esa vale no tengo problema no es la que arrolla si me hago un punto de daño ahí ya está si consigo a Owen y le hago otro punto de daño a la cabeza ya está claro voy a achatar y ahora hago así así y así a ver listo uy es que es mi playworker favorito difícil de sacar pero cuando sale hace mucho daño vamos a echar otra y a ver qué tal a ver si carga el servidor vale dinerito y vamos allá contra Pedro me pasa Pedro y ahora si estamos más equilibrados tenemos esta esta necesitaría azul pero con esto lo puedo tener está muy bien de momento va la cosa bien bien, para aprovechar manada vamos a buscar una tierra por buscarla y vamos a buscar el segundo verde o el segundo azul no, el segundo azul segunda azul a una mala o una verde tengo el mamut el segundo azul por este inicial el segundo verde por este pero el mamut lo podemos sacar como tierra o sea que a una mala de dequeo que rabia me dan los de dequeo la verdad me dan un poquito de rabia bueno que luego se lo regresaré en la mano ya está no vamos a regreso a la manita mucho eso lo está pensando jejejeje vale Te lo has acabado en el peor bicho posible Tengo doble azul igualmente, no estoy dando cuenta No puedo atacar ¿Qué vas a hacer? Te lo estás pensando mucho Te lo estás pensando mucho Y os gusta ahora pasar el tapicero No sé si es lo que estaréis escuchando Pero si está pasando el tapicero ahora por la calle Venga Venga Pero está jugando A ver si se ha ido a merenda Hola Hola Nada, no quiere Pues nada, yo mientras hago así Ha pasado Vale Y te lo regreso la mano Ahí está Vale Nos van a morar mucho Los dederos Mira, mira Cómo mola Las funditas Las funditas molan mucho No hace nada No hace nada Pues nada, atacamos Voy a bajar el mamut como criatura ahora Y meterle un poco más de presión en esa Sí, está jugando Ahí está Vale No sé qué ha exiliado No me he enterado Ah, vale Y mamuten Pues no sé si le conviene Exiliarme Entonces con este no puedo de acá Ah, pues lo pago A ver tú qué problema Bueno, pues hemos ganado Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos veremos en la próxima Adiós Bueno, espérate A ver cuánto manda A ver cuánto manda ¿Cuánto manda? ¿Cuánto manda? Bueno, lo dicho Nos vemos en la próxima Un saludo Hasta luego